muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes intercambiar criptomonedas por tu moneda local en mi caso soy residente en españa utilizo euros y lo voy a hacer a través de transferencia bancaria este proceso va a tardar nada menos de cinco minutos ya voy a tener mi dinero en mi cuenta para poder gastar y hacer absolutamente lo que quiera con ello pero si resides en cualquier otra parte te recuerdo que coinbase está disponible en más de 100 países y puedes hacer exactamente lo mismo intercambiando las criptomonedas por tu moneda local si no sabes qué es coinbase te invito a que veas el vídeo que te está saltando aquí arriba en el cual te explicamos cómo crear una cuenta y cómo poder beneficiarte de 10 dólares gratis por la compra de 100 dólares o más te recomiendo que utilices el enlace si deseas comprar ya que si lo haces por tu cuenta y no entras con ningún enlace ya sea el mío o el de cualquier otra persona no te vas a beneficiar de este bono de bienvenida te recuerdo que si tienes cualquier duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y también tienes el grupo de telegram de soporte y dudas en el cual estaré encantado de echarte una mano a resolver cualquier problema que te pueda surgir te animo a que te suscribas al canal y que le des like al vídeo al finalizar si te ha gustado ya que me estarás ayudando a seguir creando más contenido coinbase a día de hoy es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más conocidas y más confiables que existen en la actualidad te recomiendo que crees una cuenta en coinbase ya que no solamente podrás comprar o vender criptomonedas también tienen un apartado que se llama coinbase earn en el cual están regalando diferentes criptomonedas simplemente por realizar una serie de acciones muy sencillas que son educativas además sobre cada criptomoneda tengo varios vídeos explicando todo esto y además estoy haciendo una cadena de referido para que la gente que no tenga facilidad en gastar sus links lo pueda hacer usando mis vídeos y pueda beneficiarse de estas criptomonedas totalmente gratis lo explicaré próximamente en un vídeo específico y mucho más concreto explicando todos los detalles de cómo quiero realizar esta cadena de referidos en cualquier caso te recomiendo que crees una cuenta en coinbase ya que vas a tener muchas oportunidades de ganar criptomonedas totalmente gratis coinbase y coinbase pro es lo mismo con tu misma cuenta vas a poder acceder a ambas dos y para acceder a coinbase pro una vez iniciada tu sesión en coinbase si ya la tienes creada tan sólo debes abrir en el mismo navegador una nueva pestaña en la que debes introducir coinbase pero le damos y nos aparecerá la web y directamente entraremos a nuestra cuenta no debemos crear dos cuentas esto es importante porque hay gente que me ha preguntado debo crear una cuenta en coinbase pro no con la misma que ya tienes creada en coinbase accedes directamente a tu cuenta de coinbase pro de entrada puede parecer que sea muy complejo pero realmente no lo es incluso me atrevería a decir que es más fácil que coinbase ya que es mucho más básico todo y más sencillo empezando por aquí arriba a la izquierda aquí podemos seleccionar la criptomoneda que deseemos comprar o vender y también tenemos el par con el que queremos realizar esta acción es decir por ejemplo tenemos euro a bitcoin euro a ethereum etcétera también lo tenemos con dólar digital el usd y lo podemos hacer con bitcoin con da y con ethereum tenemos diferentes alternativas para poder comprar o vender nuestras criptomonedas justo abajo tenemos para depositar podemos depositar euros o cualquiera de las criptomonedas que trabaja coinbase puedes ver que hay muchas realmente para hacer un retiro que es exactamente igual luego abajo tenemos para comprar o para vender tenemos al precio de mercado a un precio límite que nosotros pondremos o el stop loss puesto aquí tenemos todas las órdenes de venta que se están realizando en este momento abajo tenemos las órdenes de compra tenemos también la gráfica a tiempo real en la cual podemos cambiar el tiempo para ver la gráfica en diferentes segmentos por ejemplo si la ponemos a cinco minutos tienes diferentes opciones también tenemos el historial de tradeo último que se está realizando aquí tendremos nuestras órdenes de compra o de venta y por último aquí arriba tenemos nuestras órdenes nuestro portfolio y nuestra información personal de nuestra cuenta siempre recomiendo que trastes por tu cuenta todas las opciones o las que te pueden interesar para que indagues por tu cuenta y puedas aprender por ti mismo sobre cada cosa a qué se refiere y que indagues un poco para aprender básicamente para aprender más dicho todo esto vamos a ir a vender litecoin actualmente he depositado medio litecoin en coinbase y lo que voy a hacer es transferirlo de coinbase a coinbase pro para venderlo sin pagar una comisión tan excesiva como la que me cobra coinbase la comisión que me cobraría coinbase por realizar esta misma acción si le damos a cartera y aquí en litecoin puedes ver que he depositado 0.57 ltc si le damos a operar y le damos a vender toda la cantidad del litecoin la comisión que nos va a cobrar coinbase es de 1.49 es decir un euro y medio en cambio si vamos a coinbase pro la comisión va a ser de aproximadamente 20 30 céntimos de euro lo primero que tenemos que hacer es transferir nuestro litecoin desde coinbase a coinbase pro yo en este caso para el tutorial lo he mandado directamente a coinbase para hacer esta acción y poder mostrarlo en el vídeo pero podrías mandarlo directamente a coinbase pro y no tendrías que hacer este proceso este vídeo está pensado sobre todo para la gente que no conoce coinbase pro y que pueda entender que se puede transferir desde coinbase a coinbase pro y al revés sin ningún tipo de problema una vez en coinbase pro le daremos al botón de deposit seleccionaremos la criptomoneda que queremos en este caso litecoin clicamos en litecoin y nos da la opción de recibir desde una billetera externa o desde coinbase le damos a coinbase y aquí arriba tenemos el balance que tenemos ahora mismo en coinbase y abajo tendremos que darle a máximo o la cantidad que nosotros queramos yo en este caso sí que quiero hacerlo al máximo y aquí nos dice la comisión por esta transacción que es cero y para ello le damos a depósito dice que nuestro depósito ya se ha completado le damos a down y aquí tenemos nuestro light y ahora para venderlo es muy sencillo lo que sí que debemos tener en cuenta es a qué par lo vamos a vender es decir si tenemos el par litecoin euro o litecoin dólar digital o litecoin bitcoin en este caso queremos que sea litecoin euro porque vamos a hacer la transferencia a nuestro banco lo tenemos seleccionado correctamente le damos a vender yo lo voy a vender al precio de mercado actual aquí podemos ver los precios a los cuales están comprando que son 39.92 91 90 aproximadamente le vamos a dar al máximo aquí tienes la comisión puedes comparar la comisión que nos cobraban antes de un euro cincuenta y aquí son 11 céntimos de euro la verdad es que no tiene nada que ver le hemos dado a máximo y le damos a place el orden automáticamente nuestra orden ha saltado correctamente se ha realizado la venta con éxito tenemos los 22.83 euros en nuestro balance y vamos a proceder a realizar la transferencia a nuestra cuenta bancaria antes de nada me gustaría mostrarte mi cuenta bancaria para que te eches unas risas conmigo ya que tengo menos 12,20 euros prácticamente no la uso para nada más que pagar el internet de mi casa y el teléfono móvil el contrato de teléfono justamente me lo han cobrado hoy y tenía muy poco dinero y me han dejado en menos 12 por eso estoy haciendo esta transacción para cubrir este saldo negativo pero prácticamente siempre tengo 20 30 euros como mucho no tengo mucho dinero en mi cuenta de banco porque como dice nuestro amigo baldeán de mágico ten en el banco únicamente el dinero que estés dispuesto a perder en españa la situación laboral y económica cada día debido al cobit y otros muchos factores que venían ya de antes realmente la situación cada día es más precaria y cada día hay más posibilidad y más riesgo de que exista y de que pase un corralito no digo globalmente en todos los bancos que forman la unidad de españa pero sí que podría ser parcialmente en más de uno y si da la casualidad de que tienes tu dinero justamente en este banco pues es muy probable que pierdas todo tu dinero que tengas muchísimos problemas para recuperarlo esto únicamente es mi opinión no debes hacerme caso debes hacer lo que tú creas ojalá me equivoque pero vamos la cosa no pinta demasiado bien volviendo al tutorial para hacer la transferencia es muy sencillo ya tenemos los euros en nuestro balance únicamente debemos darle a la pestaña de withdraw y aquí dentro seleccionar la opción de euros nos da dos opciones que son la de sepa transfer es la que vamos a usar y la otra es para mandar los euros a coinbase queremos la de sepa transfer clicamos en ella nos dice el balance que tenemos que son 22.83 euros aquí tengo ya guardada mi cuenta de banco y aquí tenemos que poner la cantidad voy a darle al máximo y le daremos a withdraw euros la comisión que nos va a cobrar aquí también son de 0.15 céntimos más los 11 que nos habían cobrado anteriormente suman un total de 26 céntimos de euro lo cual no está nada nada mal vamos a darle a withdraw euros nos pide el código sms de confirmación el mismo que usamos para iniciar sesión en coinbase tenemos que introducirlo le damos a withdraw euros y ya tenemos nuestra transferencia realizada con éxito si volvemos a la cuenta de banco podemos ver que la transacción se ha realizado esto es prácticamente instantáneo la verdad es que funciona muy muy rápido si clico en mis últimas acciones aquí podemos ver que la transferencia de cd payments de coinbase payments ha llegado con éxito el total de 22.67 euros le han restado lo que debía yo al banco que eran los 12 euros y se me han quedado en el saldo los 10.47 pero para que veas que esto es prácticamente instantáneo la cantidad que tú decidas podrías ya ir a un cajero sacarlo sin ningún problema esto puedes hacerlo sin ningún tipo de problema este dinero que acabo de transferir ha sido transferido en litecoin pero previamente lo he sacado de library de la red social descentralizada library que te recomiendo que crees una cuenta y si vamos a bitrex también tendrás abajo en la descripción del vídeo el enlace para crear una cuenta aquí puedes ver que hoy día 29 he vendido la cantidad de 745 lbcs por bitcoin y automáticamente de bitcoin lo he comprado litecoin y es lo que he transferido aquí está la cantidad que he transferido hay muchas formas de ganar dinero en internet puedes transferirlo a euros sin ningún problema euros dólares pesos no importa el país en que tú residas hay formas para poder transferir criptomonedas a euros sin mucha dificultad poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo mucho a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto gracias